comunicación porque integra la lista que encabeza Clara García al Senado como senador suplente, ex director de Vialidad Provincial, me refiero a Pablo Segueso. ¿Cómo le va, Segueso? Andrés Batistela los saluda y muchas gracias por atendernos. Hola Andrés, buen mediodía, ¿cómo estás? Saludos grandes para vos, para todo el equipo de trabajo de DER y para todos los televidentes. Bien, muy bien, Pablo, y gracias por la comunicación. Bueno, para que nos cuente un poco las propuestas que intentarán llevar al Congreso de la Nación en una lista, digo, tanto para senadores como para diputados y diputadas que tiene mucha impronta de lo que fue la última gestión, la de Miguel Lipschitz, inclusive con nombres que ocuparon cargos importantes como el de usted mismo. Sí, así es, Andrés. Bueno, nosotros creemos que esta es una, en el caso de Santa Fe, es una elección muy especial, digamos, no solamente estamos hablando de lugares importantísimos, ¿no? En el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación, cosa que realmente Santa Fe merece, necesita, sobre todo a nivel senadores y diputados, sino que también estamos hablando del futuro de la provincia de Santa Fe. Creo que después de, estamos hablando de qué va a pasar después de la gestión Perotti, ¿no? Creo que esta aventura que inició el peronismo de unificación, que, bueno, evidentemente está costando mucho en lo institucional esta provincia, no estamos acostumbrados en la provincia de Santa Fe a estos tremendos problemas institucionales que están pasando, digo, varios ministros que han renunciado, secretarios que han renunciado a lo largo de este tiempo, muchas presiones sobre los presidentes comunales al momento de la distribución de fondos y, bueno, y lógicamente la problemática de la interna, ¿no? Que está llevando a la provincia de Santa Fe a una situación institucional grave. Y por otro lado, bueno, tenemos, cambiemos, una opción válida también, pero bueno, creo que es una opción que se genera ante el descontento que hay con la gestión del kirchnerismo, pero con poca experiencia de gestión, con poca conocimiento realmente de lo que es la gestión de una provincia. O sea que en esta elección jugamos el futuro de la provincia de Santa Fe, creo que tenemos excelentes candidatos de reconocida trayectoria, experiencia, que bien pueden llevar adelante el legado de lo que ha sido el Frente Progresista, cívico y social en nuestra provincia en estos años, ¿no? Creo que la gente lo sabe, lo conoce bien y es importante, bueno, lógicamente nosotros buscar que nos acompañen. Claro. Es importante esto que nos dice Segueso de que ya están pensando en 2023. Bueno, también pasa volando el tiempo, ¿no? Fíjese que ya estamos en las elecciones intermedias. Lamentablemente, digo, los santafesinos y el Partido Socialista y el Frente Progresista en particular ha perdido la figura de Miguel Lipschitz, el gran elector y número opuesto, inclusive para estas elecciones de medio término. ¿Empiezan a aparecer algunos nombres nuevos? ¿Sigue vigente la vieja guardia? ¿Cómo viene en eso el Partido Socialista, Segueso? Bueno, digamos, ustedes saben que, lógicamente, al perder un referente de la talla de Miguel Lipsch en la provincia de Santa Fe, bueno, es lógico que quieran aparecer otros liderazgos, que otra gente quiera liderar nuestro espacio, que es un espacio, les repito, con experiencia de gestión. Y bueno, eso está pasando, es lógico, es lo que se va a dirimir en las PASO, seguramente. Y también creo que, dependiendo de cómo sea el resultado de nuestros compañeros de ruta, que han sido los radicales históricamente, en las elecciones PASO también en Cambiemos, bueno, también podamos llegar a volver a trabajar en conjunto en el futuro para poder seguir brindando a santafesinos los que hicimos hasta el año 2019. Esa es una situación, es una elección muy especial, donde obviamente se están discutiendo liderazgos en todos los tres grandes frentes políticos que tiene la provincia de Santa Fe. Nosotros seguimos fiel al modelo de Hermes Diner, de Antonio Unfati, de Miguel Lipschitz, y bueno, vamos a trabajar por ese modelo. Y obviamente, eso va a ser hasta el 12 de septiembre. Luego, seguir todos juntos, como lo hemos hecho en la ciudad de Rosario, como lo hemos hecho en todas las ciudades que hemos tenido internas, dentro del Frente, ahora, Frente Amplio y Progresista. Claro. ¿Se intentó llegar a algún tipo de consenso o unidad con la lista de Justinian y Palo Oliver, que bueno, que está referenciada en la figura justamente del intendente rosarino Pablo Javkin? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero bueno, repito, es lógico que después de haber dejado Miguel el espacio, el liderazgo tan importante, era un espacio que ordenaba hacia adentro y ordenaba hacia afuera también, bueno, haya pretensiones personales que son válidas, que son lógicas de ocupar ese lugar. Así que, lógicamente que hablamos, lógicamente que vamos a seguir hablando el día después del 12 de septiembre, porque bueno, pertenecemos al mismo espacio, pertenecemos a la misma manera de pensar, creemos que somos una alternativa entre esta bendita grieta que realmente, bueno, no ha podido dar respuesta ni de un lado ni del otro, porque esa ha sido la realidad. Bueno, creo que Santa Fe es un caso único en el país, donde se demostró que se puede gestionar desde otro lugar, me parece importante seguir con ese legado adelante. Claro. ¿Le preocupa a usted, Cegueso, en particular, y al Frente Provincial en general, digo, esto que se está dando en el Frente de Todos, donde el gobernador va a enfrentar a la vicegobernadora y bueno, algunos chispazos internos que se están dando dentro del propio gobierno provincial? Obvio que preocupa. Nos preocupa mucho la defensa de la institucionalidad de nuestra provincia, porque costó mucho armarla y Santa Fe era diferente al resto de las provincias. Es algo que nos está preocupando desde prácticamente el primer día de gestión de nuestro actual gobernador, porque uno lo ve, desde que a pocas semanas no vas a haber asumido renuncia al secretario de Hacienda, porque evidentemente todo el discurso de aquel momento no era real y la falta de pago no se correspondía con los fondos que tenía la provincia. Después renunció un ministro de gobierno, todos esos son problemas institucionales graves. Lamentablemente en el interior provincial hay una presión muy grande sobre presidentes comunales que no son del signo político del partido gobernando en la distribución de fondos, como para que vayan por partidos vecinales referenciados con el PJ. Son situaciones institucionales graves, lo que pasó en la misma Cámara de Senadores, con senadores del partido justicialista y que evidentemente, más allá de los hechos concretos, responden a internas. Y eso claro que nos preocupa, nos preocupa muchísimo, porque la verdad que después la provincia la tenemos que vivir entre todos, y la tenemos que levantar entre todos, así que claro que es muy preocupante. Claro. Segueso, la última pregunta, ¿cómo va a ser esta campaña? Bueno, porque es una campaña inusual, ¿no? En el marco de la pandemia, de todas maneras van a apelar a, como hicieron históricamente, el cara a cara con el vecino, o va a haber más de lo virtual, ¿cómo la están preparando? Lógicamente con una influencia más importante de lo virtual, eso sí, es así, es lógico, pero siempre el cara a cara es importante, y hacerlo con todos los cuidados que hay que tener, obviamente, pero bueno, la virtualidad va a ser un punto importante en esta campaña, las llamadas por teléfono, hablando con muchos compañeros, amigos, que hemos compartido gestión, presidentes comunales, intendentes, con los cuales hicimos muchísimas obras, con los cuales pudimos soñar en un futuro bueno para Santa Fe, bueno, recuperar esos sueños, creo que no hay nadie mejor que Clara García para tomar la aposta de Miguel Ifchis, una persona súper querida en toda la provincia de Santa Fe, que estuvo al lado de él en cada recorrida, en cada pueblo, en cada escuela, en cada localidad que conoce el interior de la provincia, y bueno, también figura de la talla de Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía, que está en la lista de diputados, Andrés Goldi, ex ministra de Salud, que también está en nuestra lista de diputados, la misma Mónica Fein, intendente de Rosario durante ocho años, creo que son figuras de peso, de talla, que resumen no solamente honestidad, sino también buena gestión política. Segueso, le agradecemos por este contacto con Agencia DERF y Canal 5 Santa Fe, un abrazo. Gracias Andrés, a ustedes, un abrazo grande, saludos a todos por allá. Chau, chau. Pablo Segueso es el candidato a senador suplente, en la lista que encabeza Clara García, del Frente Amplio Progresista, rumbo al Congreso de la Nación. ¡Gracias!